Muy bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias 8 con 21 minutos. Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Vamos a tocar un tema que es permanente en los últimos cinco meses y es el tema de la respuesta frente a la pandemia y la advertencia que hay en cada momento de diferentes circunstancias que hacen que se multipliquen los contagios. Estamos en contacto con Dante Cerso, vocero de salud, y se está advirtiendo en la cantidad de personas que están yendo a los servicios de salud y también del Ministerio de Salud que hay un mayor contagio entre adolescentes que ha crecido 17% en las últimas semanas. En las últimas semanas también hemos dado cuenta de que se han multiplicado, han proliferado estas llamadas y estas COVID, pero también hay temas que van un poco más allá en el análisis, ¿no? ¿Cuáles son estas poblaciones donde se registra este mayor aumento de contagios? ¿Hay alguna advertencia desde el punto de vista médico de por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo está, señor Cerso? A ver si lo tenemos en contacto, por favor. Bueno, en realidad ha habido un problema en la comunicación, pero lo cierto es que efectivamente al principio recordemos que se hablaba de los niños como vectores del contagio, se hablaba de los adolescentes, se hablaba de los asintomáticos en ese universo, pero también ahora se ve que esa parte de la población también está llegando a las unidades médicas, ¿no? Esa es una situación que se ha mostrado en las últimas semanas. Y es un problema universal, Mónica, y grave, como tú lo has resaltado, porque es lo que permite o no que hayan clases presenciales. Muchos países europeos están comenzando ahora en septiembre, que es el inicio del año escolar, clases presenciales, con la incertidumbre de que los alumnos en su gran mayoría infectados son asintomáticos, pero sí contagian a los adultos. De manera que sucede que los profesores tienen que ir con mascarillas a dar clases y en eso hay una gran polémica entre los países que comienzan su año escolar. De manera que el tema es muy relevante, ¿no? Justamente por eso ya estamos en contacto con el señor Dante Cerso, que es el vocero de salud, para que nos explique un poco mejor, no solamente en cifras, sino razones por las cuales estamos viendo un universo de gente muy joven en esta situación que nos está generando un problema mayor, que es no solamente multiplicación de contagios, sino que también se están enfermando. Señor Cerso. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Encantada. Le planteamos esa pregunta inicial para un poco saber sobre qué se están moviendo ustedes, además del aumento de las cifras en adolescentes, en cuanto a los contagios. Bueno, lo que estamos evaluando es el índice de positividad de las pruebas que realiza E-Salud a nivel nacional. Entonces, analizando el índice de positividad, que significa cuántas personas dan positivo del total de personas evaluadas, lo que teníamos es que los índices han aumentado en las últimas semanas y lo que nos llamó la atención ya hace cuatro o cinco semanas que vimos la alerta fue que la tasa de positividad de los niños, que usualmente estaba por debajo del promedio nacional, comenzó a estar por encima del promedio nacional. Y eso se comenzó a reflejar de manera sostenida dos, tres, cuatro semanas de manera consecutiva. Ahora, ¿qué significa esto? Actualmente, para la semana comprendida entre el 16 al 22 de agosto, de cada 100 personas evaluadas por E-Salud, 31 dieron positivo para COVID. Pero en el caso de los niños, de cada 100 niños evaluados, 35 dieron positivo. Como ven, estamos por encima del promedio. En el caso de adolescentes, también estamos por encima del promedio. De cada 100 adolescentes, 32 dieron positivo. En el caso de jóvenes, de cada 100 jóvenes, 28 dieron positivo. En adultos, de cada 100 adultos, 31 dieron positivo. Y en el caso de adulto mayor, también se encuentra por encima del promedio. De cada 100 adultos mayores, 34 dieron positivo. Ahora, en el caso de adultos mayores, usualmente está por encima del promedio, porque los adultos mayores también son los que presentan más síntomas, buscan asistencia médica, van a hacerse las pruebas. Eso es algo que está desde el inicio de la pandemia. Siempre el grupo etario adulto mayor, que son aquellos comprendidos de 60 a más años, siempre está por encima del promedio. Ahora, ¿qué es lo que significa...? Y en el caso de adolescentes y niños, ¿qué factores han influido para que los índices aumenten? Bueno, en el caso de niños, lo que estábamos observando es que antes, bueno, los niños, recordemos que los niños siguen en cuarentena. O sea, las normas dicen que los niños siguen en cuarentena, pero había una excepción. Señalaba la norma que los niños podían salir, podían salir una hora con los padres, y a una distancia no mayor de 500 metros. Eso ha sido modificado recientemente, y ahora se ha indicado que pueden salir media hora. Entonces, esto que habíamos identificado es que no había sido interiorizado por nosotros, por los padres de familia. Y lo comprobamos de una manera sencilla. Cuando hemos visto las imágenes en la televisión, una cantidad de niños en la playa, una cantidad de niños en parques donde alrededor no necesariamente están en sus viviendas, entonces allí se ve que se está incumpliendo la norma. Esa excepción que se dio por un tema de salud, de salud mental, de hacer ejercicio, se ha excedido, se fue excediendo por parte de los padres de familia. Pues recordemos que los niños están a cargo de un adulto, no toman ellos sus propias decisiones. Entonces, todo eso, no solamente ir a estos espacios públicos, donde uno piensa, bueno, voy a ir a la playa, total no hay nadie más, pero parece que 100 personas pensaron lo mismo. Entonces, al final se genera una aglomeración. No solamente en esos espacios públicos, sino también en las visitas familiares. Cuando uno va a visitar a los abuelos, a los hermanos, a los primos, y los niños se juntan con otros primos, los niños se quitan la mascarilla, departen, toman una chicha, toman una manzana morada, entonces se están quitando la mascarilla, están interactuando con otras personas. ¿Y cuál es el...? Hay un factor que agrava a esta situación, que los niños en su mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves. Entonces, es mucho más difícil de poder detectar si están o no contagiados. Al no poder detectar si no está contagiado, ha habido un exceso de confianza por parte de los padres de familia, de los tutores, porque los han seguido llevando, interactuando, y es posible que hayan estado contagiando. Lo que vemos en las cifras son totalmente objetivas. Señor Cerso, respecto de las cifras, yo quería que usted haga algunas precisiones. Entonces, estamos hablando de un número constante de pruebas y un número de pruebas en los mismos lugares, porque lo que llama la atención de este incremento que usted menciona es que se produzca en momentos en que la cifra global de infecciones y, felizmente, de muertes también está bajando en el Perú. Durante los últimos días, por ejemplo, veo en Worldometer, cada día la cifra de infectados en el Perú es la mitad que la que ha habido en Colombia. Entonces, yo quisiera, para conocer la objetividad de las cifras que usted menciona, que nos diga cuántas pruebas hacen cada día y si las han hecho en universos semejantes, porque lo otro podría llevar a distorsiones, ¿no? Sí, sí, claro. No, obviamente, para poder hacer esta evaluación y esta comparación, el análisis es muy similar. La cantidad de pruebas también. La cantidad de pruebas a la semana está alrededor de 70.000 pruebas. Entonces, sí se está haciendo de una manera similar, constante a nivel nacional, con lo cual sí se pueden tener estos resultados. Ahora, recordemos que estamos hablando de la semana comprendida entre el 16 al 22 de agosto. La semana epidemiológica ha cerrado del 16 al 22 de agosto. Lo que seguramente vamos a identificar, como bien ha mencionado, es que para la próxima semana va a disminuir, va a disminuir esta tasa. ¿Por qué? Porque, miren, en la semana del 16 al 22 de agosto, ya la tasa de positividad de los niños ha disminuido con respecto al anterior. Le voy a rogar, señor Cerso, porque nos encantaría que usted podía ampliar esta parte de la respuesta, que es muy importante para que la gente lo tome en cuenta. Pero tenemos que ir obligatoriamente a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Ampliación de Noticias. Seguimos con Dante Cerso, que además es el jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud. Y eso es sumamente importante para seguir desarrollando la respuesta que había planteado en pregunta Fernando Carballo. Y tiene que ver con que la próxima semana, probablemente al hacer la misma evaluación que hablaba de un incremento hasta antes del 22 de agosto, comience a haber una concordancia entre lo que estamos viendo en el decrecimiento en las últimas semanas. Pero hablaba de los comportamientos. Y podría usted extenderse en la respuesta, porque creo que es importante que podamos entender por qué, ¿no? Hola, sí, gracias. Bueno, lo que estábamos mencionando es que en la última semana sí ha disminuido la tasa de positividad de los niños. Y esa es una tendencia, esa es una buena noticia y es una tendencia que consideramos que va a seguir para esta siguiente semana. Como lo ha mencionado, como lo mencionaron, hay una disminución. Consideramos que las medidas dadas por el gobierno, como la cuarentena de los días domingo, y el haber reforzado la comunicación de riesgo de los niños, de los jóvenes, de los contagios que se están produciendo, está calando en la sociedad y se está reflejando en una disminución de los números. Nosotros hablábamos del aumento al cierre de la segunda semana de agosto y hablábamos de la tasa de positividad al cierre casi de la tercera semana de agosto. Pero sí se prevé que para la próxima semana los números vayan a tener una tendencia descendente. Eso sí es lo que se aprecia porque las medidas dadas por el gobierno, recuerden que no son inmediatas, sino que el efecto se puede ver luego de aproximadamente dos o incluso tres semanas. Entonces, ya el evitar salir los domingos ha evitado que aumenten los casos de contagios en niños y en estas reuniones familiares. Nosotros recordamos, hace algunas semanas veíamos incluso más automóviles los domingos que los días sábados. Eso así, de una manera sencilla, es un indicador de que estaban aumentando este tipo de reuniones sociales, almuerzos, etcétera. Además, estos aumentos que han habido en las últimas semanas también coinciden con algunas fechas claves que se identifican de una mayor aglomeración o reuniones de personas. Por ejemplo, cuando ocurrió el Día de la Madre, a las semanas se registraron aumentos considerables. Cuando ocurrió el Día del Padre, también se registraron aumentos considerables. y luego el 28 de julio, que ha sido la otra fecha importante en el calendario últimamente, también luego el 28 de julio, dos semanas luego, la segunda semana de agosto, se registran, se registraron aumentos considerables. En ese sentido, fue oportuno lo que hizo el Gobierno en el día 29 de julio. O sea, con respecto... En realidad, usted atribuye, para quedarnos claros con su idea, que las restricciones de las últimas dos semanas responden a esa disminución que vamos a ver en la próxima indagación que ustedes salgan de manera estadística. Sí, claro, claro que sí. Tanto esas restricciones como una mayor... Gracias a la difusión de estos indicadores, de estos números que están realizando ustedes, los medios de comunicación, se está generando mayor conciencia en la población. De hecho, el haber indicado que está aumentando los contagios en los niños ha llamado a la población, ha movido a que los padres tomen todas las medidas de seguridad, reduzcan las salidas y eso, sumado con la norma que restrició en los días domingos, eso genera un efecto de una disminución para las siguientes semanas. Usted se ha referido al tema comunicacional. ¿Cómo trabaja ese aspecto de salud? No solamente entre los asegurados, obviamente eso sirve para la población en términos generales, pero ¿qué estrategias usan ustedes para trabajar en concreto a este punto? Bueno, con nuestra área de comunicación, con la oficina de relaciones institucionales, se trabaja una serie de mensajes por diferentes canales de comunicación, redes sociales, páginas web, eventos, dirigidos algunos directamente a la población objetiva como adultos mayores, etcétera, etcétera. Hay un trabajo constante, campañas de tamizaje también se están realizando. ¿Y cómo miren los resultados? Vamos viendo en función de las respuestas que se tienen en redes sociales, por ejemplo, cuánta gente comienza a ver la noticia en las consultas de información, en las llamadas que tenemos a través de diferentes líneas telefónicas, en las cuales se realizan chequeos preventivos, tamizajes, triaje, entonces comenzamos a ver que hay una mayor preocupación, tenemos también líneas que atienden a las personas para lo que son algunas consultas psicológicas, entonces todo eso se va midiendo y también con el impacto de las noticias que se comienzan a dar en diferentes medios, televisión, prensa, etcétera. O sea, si hay una reacción que ustedes pueden constatar en un sentido digamos de esfuerzos individuales de medios de comunicación, de instituciones, habría que escalar un nivel mayor para que haya pues una coordinación nacional sobre una estrategia de comunicación, porque usted nos está diciendo que efectivamente hay inmediatamente una reacción en la ciudadanía, pero cuando se relaja un poquito la cosa deja de haber y comienzan los aumentos y los incrementos, entonces hay algo más agresivo que habría que hacer. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Todos los esfuerzos conjuntos son necesarios en una situación como la que vivimos, que es una guerra. El Estado libera toda la campaña comunicacional en conjunto con todos los medios, eso es lo que está ocurriendo. Cada vez... Sí comprendemos, señor Cerso, y en toda guerra se necesitan datos precisos sobre el enemigo y sobre su manera de actuar. Por eso, yo quisiera preguntarle, nos ha dado usted porcentajes muy graves de infección, 31% de adolescentes, 35% de niños, pero de esos casos, que son muchos, ¿cuántos desarrollan síntomas? Porque lo grave en esa categoría de edad es que suelen no ser asintomáticos y en consecuencia contagian mucho más que los demás. Por eso, ¿tenemos o no datos sobre el porcentaje de esos adolescentes y niños que desarrollan síntomas y deben ser tratados? En realidad, el porcentaje es muy bajo comparado con otros grupos etarios. Nosotros hemos hecho una evaluación de los niños que llegan a ser camisados en los diferentes centros asistenciales y, en realidad, lo que son los síntomas que pueden presentar los niños, los adolescentes o los jóvenes es muy, muy bajo. recorremos que este es un virus reciente. Hay estudios que se están desarrollando acá en el país y en el extranjero y los porcentajes de la realidad son muy bajos, debajo del, no más del 10%, incluso de los niños tienen síntomas. Es más, como le digo, no solamente ocurre acá, sino en todos los países es muy similar todas las estadísticas que se obtienen, tanto de aquellas personas que presentan síntomas, asintomáticos o incluso las características de las personas que fallecen. es muy, muy similar. Usualmente fallecen más hombres, ¿no? De cada 10, 6 son hombres, de cada 10, entre 6 y 17 son adultos mayores. Las cifras son muy, muy similares con lo que sucede en otras partes del mundo. Sí. Solamente para una corroboración, señor Cerso, ¿es verdad que los niños y los adolescentes por las razones que ha esbozado también, Fernando, pero por el hecho mismo de tener esa edad contagian por lo menos al, o sea, 10 veces más de lo que puede contagiar un adulto? Nosotros revisamos una publicación que salió al respecto que señalaba que los niños tenían una mayor carga viral, pero lo que encontramos era que en realidad la investigación no era concluyente, ¿no? La investigación lo que hablaba, primero había había unas notas al pie de páginas que incluso mencionaba que esta investigación había sido financiada por las farmacéuticas a nivel internacional, o sea, eso era una plena reclame que se tenía, y luego la toma de las muestras que se habían hecho no correspondía a un tipo de cultivo donde se puede ver la cantidad. Está aprobado, entonces. Es una información preliminar, lo que pasa es que como les mencionaba, esta es una enfermedad tan reciente, hay muchos esfuerzos a nivel de grandes entidades, de grandes hospitales afuera que se están haciendo y a veces parece que está saliendo la información de manera muy acelerada, muchos lo toman como si fuera ya una verdad, pero hay que tener cuidado. A pesar de que el documento de Londres o de Estados Unidos hay que leerlo bien, hay que ver cuál fue la cantidad que fue evaluada, en este caso no recuerdo eran menos de 200 o 300 niños que fueron evaluados y además se había evaluado solamente a los niños que tenían síntomas, allí por ejemplo no se había evaluado a niños asintomáticos, entonces se concluía como que tienen una mayor carga viral pero no se estaba haciendo la diferenciación de que solamente eran los niños que tenían síntomas, siempre todas las investigaciones, los documentos de investigación, los papers que vienen de afuera hay que tener bastante cuidado. Y no saltar a conclusiones sin tener la argumentación necesaria. Le agradecemos mucho señor Cerso, vocero de salud por estar con nosotros en Ampliación de Noticias, tenemos que ir a una pausa y regresamos.